iOS 16.6 es una versión que no tiene grandes novedades, sí, muchas correcciones de errores, muchas correcciones de seguridad y paren de contar. Y en este video les vengo a traer mi review y cómo va esta versión, experiencia de uso y en general experiencia de uso un año después prácticamente con iOS 16. Si quieres conocer todo esto, quédate en este video. Aquí encontrarás la actualidad del mundo Apple al instante. Así que suscríbete y te regalaré 10 dólares automáticamente. Bueno, esto es mentira, pero igual manera, suscríbete, deja tu like y comenta para ver más videos sobre la actualidad de Apple. Empezamos. Y es que nos encontramos de que con iOS 16 Apple tuvo serios problemas, cada vez fueron corrigiendo más y el sistema era más estable. iOS 16.6 podemos llamarlo como la cúspide de estabilidad de iOS 16 porque iOS 16 no va a ser más estable que eso. Y eso que todavía tiene errores. Hay errores que en iOS 16 y en iOS 15 están y nunca se solucionaron. Ya saben qué error voy a decir. Sí, hay de esas aplicaciones recientes que cuando uno abre una aplicación ya se resuelve y va a abrir rápidamente. Este error ya no está en iOS 17 beta. Pero en iOS 16 no tuvieron la esencia de solucionarlo. Y así por ese estilo. Entonces nos encontramos de que con iOS 16 otra vez vimos otro poco de la mediocridad que Apple desarrolló en los últimos años. Con iOS 17 parece que están corrigiendo esto. Pero con iOS 16 y esos dispositivos que no van a poder subir a iOS 16 simple y llanamente les va a tocar aguantarse. Y les va a tocar saber que están con una versión que no es de eso mejor. En general, iOS 16.6 es una versión que funciona bien. Es una versión que no tiene mayores problemas. Pero que nos encontramos que caramba pudo haber sido mejor. Además de que no tiene ninguna novedad visible. Ya después de esto que sigue. Probablemente alguna 16.6.1 o alguna cosa rara por ese estilo. Y ya después iOS 17 entre la primera y la segunda semana de septiembre. Que es una versión que sí es recomendable. En resumidas cuentas, review general de iOS 16. Una versión que pudo haber sido mucho mejor. Y hasta aquí el pequeño video del día de hoy. Si te gustó, recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar. Hasta la próxima. Y recuerda que tenemos un grupo de Telegram donde hablamos un poco de todo. Y obviamente de Apple. Ejink estará en la descripción. Así que entra, es gratis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!